Jornada de definiciones en el fútbol nacional, Caracas se recibió en el Olímpico de la UCB a Lanzuátegui con dos puntos de ventaja sobre Italia y Táchira, en donde todo podía pasar en 90 minutos. A los 46 segundos, Castellín mostraba las ambiciones rojas con este remate. Al minuto 9, Gómez cobra una pelota parada que pique y sorprende a Bustamante, su cabezazo salía desviado. En una jugada relámpago de Lanzuátegui, el pequeño Rondón queda mano a mano con Vega. El meta le achica bien los espacios y salvaba al Caracas. Al minuto 20 saldría el capitán Luis Vera, que tenía casi seis meses sin ver acción por una lesión, la misma que le dejó el puesto al Turquito Ramírez. Castellín, uno de los mejores de la cancha, tuvo estas dos ocasiones, al 28 y al 30, pero sin éxito. El Caracas empezaba a desesperarse, aunque ocasiones generaban. También jugaba la presión de los resultados del Italia y Táchira. Hasta que al 43, el Caracas consiguió el premio. Bustamante con el centro y Giovanni Romero, de cabeza, ponía el 1 por 0 y le daba el título al Caracas. Con el 1 por 0 a favor del Caracas, nos íbamos al descanso. Ya en la segunda parte del 56, Caracas tuvo esta jugada con el Colorado, que tapaba bien Morales. El rechace era para Gómez, que habilitaba a Guerra, y nuevamente se lucía el meta visitante. Poco le importaba al rojo las victorias parciales del Italia y Táchira hasta el 88, pues Caracas era campeón. Y decimos era porque Gelmin Rivas, en ese instante, sacaba este remate para el 1 por 1 y aguarle la fiesta al Caracas. Con este empate del rojo y la victoria del Italia y Táchira, los itálicos eran campeones por averaje. Los dirigidos por Bencomo caían en el juego del desespero por parte del Anzuategui y no era una buena señal. Agotaron todas las opciones hasta con Renni de 9, pero sin éxito. Con el pitazo final y el 1 por 1, el desconsuelo y las palabrotas se escuchaban en el Olímpico, hasta que Lara volvió a amargar al Italia y empató. Juega por debajo, Giroletti no pudo cortar esta pelota. Aquí viene el zurdazo, directo al arco. ¡Golace! El rumor de que Lara había hecho el milagro se hacía más fuerte en el Olímpico y el Caracas ahora sí celebraba con todo, campeón del clausura.